Chiquián, defuerte, en el lindo estrés Llegóte con los brazos arriba, derriba con los brazos arriba Donde está la mancha vas arriba, los brazos arriba No se ríen, no se ríen, no se ríen, no se ríen Pero la gente no se toma, no se asumir Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar en tu corazón, el suagista en Guadalajara! Oye, niña, la gente hermosa A ver, salud, salud ¿Dónde estamos? Y la mano se abre todo el mundo Y la mano se abre todo el mundo Y las manos arriba todo el mundo ¿Dónde está la gente hermosa? ¡Más atento! Una voltecita, otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Por ahí lo veo Ha sonido la torre Sonido de la torre, ¿dónde está el manager? ¡Oye! Y Lupita Rodrigo ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Seguimos con las 100 más sencillas En todo el Perú A ver, salud, salud, salud A ver, salud, salud ¡Vamos a sentir el maradimo! ¡Esta luz al día! ¡Esta luz al día! ¡Vamos a sentir el maradimo! No te pido, no mantuve tanto, no te pido Para ver, no te pido Me pasan los días, el currín del hecho Este es mi corazón, que me viene aquí Para ver, no te pido Este es mi corazón, que me viene aquí Para ver, no te pido Este es mi corazón, que me viene aquí Para ver, no te pido Como dice, como dice, como dice Este es mi corazón, que me viene aquí Para ver, no te pido Y ahora, tú me da la quita Más enero, más enero, más enero Samba, que a mí me samba, que a mí no samba, que a mí no samba, que a mí no Me enamoro, muchas gracias La gente le pasa el toma La gente le pasa el caja al tambor Y arriba, la velocidad, arriba Arriba, la velocidad, arriba Y arriba, la velocidad, arriba Porque también te pido esa alegre Eso, eso, eso Eso, eso Y ese pasito, bailalo, bailalo Y otro pasito, bácilo, básalo Más enero Y ese pasito, bailalo, bailalo Y otro pasito, bácilo, básalo La gente de fondo se escucha, se oye, se siente La gente de fondo se escucha, se oye, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, se oye La gente de fondo se escucha, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, se oye, se oye La gente de fondo se escucha, 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 se oye ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!